Antes de comenzar, recuerda suscribirte si aún no lo estás, y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estaré subiendo. Y recuerda, revienta el botón a like si te ha gustado el vídeo. Vale, a darle caña con la pelea. Oye, Johnny. Ábreme. Lárgate. Dos mil años más tarde. ¡Oye, tarado! ¿Qué te pasa, eh? Perdón, escucha, Johnny. Ya sé que estás furioso, sí. Pero escúchame cinco segundos. Vi a Lori salir del apartamento con Rex. ¿Qué? Fui a hablar con ella para ver si te podía ayudar un poco. Y ahí lo vi. Fue por ella. Iban al Hatchel. ¿En serio que eres pendejo, no? Sí. ¿De verdad crees que soy estúpido? Es la verdad. ¿Qué? ¿Sabes qué? Lárgate. Actuas como niña, Johnny. ¿O no? Sí. Oye, el punto es que me estás culpando por algo que te hiciste a ti mismo. ¿Eh? Nunca te haces responsable por nada de lo que pasa en tu vida. Ah, ¿y tú sí? Yo no tengo que, soy un oso teddy de mierda. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. No me digas que nunca viste a Lori como una amenaza a nuestra amistad. Porque es mejor para ti cuando nos ponemos marihuanos en el sillón a las nueve de la mañana. Es la verdad, ¿sí? Y al culparme, solamente quedas como un pendejo. I don't like where this is going. ¿Sabes? A veces pienso en esa Navidad cuando tenía ocho años. Y ojalá me hubieran dado un oso cariñoso. Di eso una vez más. No, 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 no. Oso cariñoso de puta mierda. No, 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 no. Ah, puto, carajo. ¡Me duele! ¡Ahhhh! ¡Pipicula! ¿Y por qué lloras? Es que el televisor me aplastó mi pipí. Espero que te haya gustado mucho el efecto de barras de vida. Si es así, no dudes en dejarlo en un comentario. Y si quieres ver más peleas con barras de vida en español Recuerda suscribirte para no perderte de nada Hasta el siguiente video, adiós